Mis queridos amigos, vamos ingresando al municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Vamos haciendo el ingreso, pasando ya el puente al otro lado, Santander y Antioquia. Diremos al casco urbano del municipio de Puerto Berrío. Gracias por ver el video. Puerto Berrío, departamento de Antioquia. Centro del país, antesala de Antioquia. Esta es la carrera séptima. Una de las principales vías de nuestro municipio, la principal vía de acceso al municipio. Vía nacional. Suena el vallenato, que me gusta escuchar. 89.4 ¡Ay, hombre! Vengan y conozcan a Puerto Berrío, Antioquia. ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Qué amor, más que lo indente, su recuerdo siempre habitan en mi pecho. Qué no puedo pasar siquiera un día sin verla, si se hace de lejos. Qué siento enloquecer al verla alerio, suver y no es conmigo. Yo seré enloquecer a su amor no, no esик. Porque a mi otra inusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo